en todas partes, hasta libros, hasta entrenadores que hay a nivel nacional que viajan y dan esto, o hasta personas que vas a una oficina cuando eres tu agente, volviendo al punto del broker, que no puedes ser broker solo, eres tu agente y empiezas en una oficina con más agentes y dices, bueno, ¿quién está haciendo lo que quiero de la manera que quiero y tiene el éxito que quiero? Y seguirlo, modelarlo, seguir sus pasos, tomarlos como ejemplo y decir, por ahí me voy a meter. Ahora, vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado de lo que es el agente de bienes raíces, el broker también, pero hay otro tipo de actividad que se está dando ahora que cada vez te encuentras más que es el fixer-upper business, o sea, ¿cómo le llamamos en español al fixer-upper? No sé, pero yo creo que le decimos igual que en inglés flipping, ¿no? Flipping, correcto, el flipping, o sea, que yo entiendo, corrígeme por favor, es comprar o adquirir una propiedad que está probablemente o a bajo precio o que necesita reparación, entonces le pongo un poco de dinero y la vendo por marca, por una diferencia. ¿Es eso? Sí, es eso, es 100% eso y las encuentras de muchas situaciones, las encuentras en gente que les quitaron la propiedad por algún problema, en la corte, gente que en realidad la heredó y que no sabe qué hacer, gente que falleció alguien y que la casa se tiene que arreglar, vender y todo porque está toda de la piedad así, destartalada, hecha pedazos, entonces, pero obviamente, o sea, cuando ves un negocio que es bueno, hay gente que nomás se dedica a hacer flipping y puedes tener licencia para hacerlo o puedes no tener licencia y ser el inversionista que tiene el dinero y lo compra, ¿verdad? Pero igual, es un negocio, entonces, es muy, muy buen negocio, es muy rentable, puedes empezar, incluso flipping de una manera más pequeña es, compro una casa que no está tan bien, me meto yo a vivir en ella, la voy arreglando poco a poco, vivo dos, tres años y luego la vendo y gano una utilidad y luego vuelvo a hacer lo mismo en otra área y me voy llevando a una casita más grande, una casita más grande, una casita más grande, ¿verdad? Pero hay gente que hace eso como negocio, que hace eso todos los días. Desde ir a buscar propiedades que estén en malas condiciones y las venden y suena muy fácil, pero requiere obviamente también una estrategia, ¿no? O sea, decir, tengo la gente que me ayuda, tengo los contratistas, tengo dónde voy a comprar, tengo los precios para los materiales más baratos para que sea negocio, porque a veces que lo agarra la gente o le dice un agente de ventas o ve que su vecino lo hizo y que se ganó 20, 30 mil, 50 mil o 100 mil dólares y hay gente que pierde dinero haciendo eso. Claro. Entonces, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que tomarlo en cuenta como un negocio y tener la guía de un agente que te ayuda. En cambio, si eres un agente de bienes raíces, no tienes que invertir tu dinero y tienes menos riesgo de perder dinero, excepto tu tiempo. Bueno, sí, pero hay agentes que incluso lo hacen y pierden dinero o hay gentes que lo hacen. La ventaja que tienes es que puedes decir, puedo agarrar la comisión que me va a tocar de la venta o de la compra y metérsela como inversión. Y hay gentes que se juntan y se asocian y hacen eso. Hasta grandes inversionistas que hay que compran miles de propiedades al año y que ese es todo su negocio y tienen toda una infraestructura de poder hacer eso, que es un flipper en así en máximos niveles que hoy en día lo llaman iBuyers. No sé si has escuchado ese término. No, iBuyers. iBuyers de Institutional Buyers. Ok. ¿Qué es diferente al REIT? Sí, completamente. Los REITs hacen eso y los compran así, pero no son necesariamente flippers. Hay iBuyers que compran propiedades y a veces las rentan nada más como un tipo REIT, pero la gran mayoría o en realidad el enfoque principalmente del iBuyer es un flipper con muchos, 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 muchos fondos para poder comprar cientos y miles de propiedades en un periodo de tiempo rápido y que dicen, ok, veo la propiedad, tengo un sistema, sé cuánto vale, sé esta es la oferta y aquí el día de hoy te doy el dinero. Si quieres, hoy firmamos. ¿Quién hace más dinero, un flipper o un agente de bienes raíces? Yo creo que tienes ambos que pueden generar las mismas cantidades. Las mismas cantidades al final, sin embargo, yo veo que un flipper corre muchísimo más riesgo si es que lo estás haciendo de tu propio fondo. Sí, y aunque lo hagas de fondos con otras personas, con créditos, tienes el costo del interés de esos préstamos, el tiempo que te pasas, si no hiciste los cálculos correctos, si la compraste por un precio incorrecto o la vendes por un precio donde en dos, tres meses que le ibas a tener lista, se mueve el mercado a otra dirección y tú ya no puedes o se suben o se bajan los intereses y ahora te ayuda o te afecta. Entonces, hay riesgos, pero es como cualquier otro negocio, ¿verdad? Claro, y yo veo más riesgo en los flippers por todos los factores que tú has dicho, incluyendo, ok, tienes que buscar la propiedad, tienes que negociar con el propietario, que generalmente son situaciones un poco complicadas y después tienes que traer al constructor, al hombre que va a realmente traer los materiales, al contratista es la palabra, y de ahí tienes que esperar, como tú estás diciendo, en un tiempo mínimo posible, meterle X cantidad de dinero y sacar, ok, esta propiedad la puedo vender a tal cantidad en el mercado y sin embargo pueden pasar todos esos factores. En cambio, siendo un agente de bienes raíces, no tienes ese riesgo. O sea que para ser un flipper tienes que tener realmente una sangre sólida para entrar allí. Sí, no toda la gente piensa que es muy bonita y todos nomás se enfocan en el resultado final donde dices, me voy a ganar 40 mil dólares o 50 mil dólares, pero no te das cuenta como decíamos hace rato, o sea, todo el proceso que es, todo el éxito o fracaso, todo el medir todos esos riesgos que dices. Un agente obviamente en la pura transacción y la venta, si ese es su trabajo normal, no llevas nada de ese riesgo que tendría en un flipper. Claro. Pero también no generas el porcentaje de ganancia en una operación o en esa operación que el agente gana en su comisión. Si vamos a decir que es un flip que te ganas 20 mil o 50 mil dólares en 500 mil dólares de precio, el agente podría ganar 12, 15 mil dólares a lo mejor en comparación a los 50 mil, ¿verdad? Por la comisión que es distinta a la utilidad del flip. Correcto, y la tienes que compartir además con el agente que representa o al comprador o al vendedor, según el lado del river cual está. Y tu broker, y tu oficina, y todos tus gastos. Pero quizás duermas mejor que un flipper en la web. Son diferentes negocios. Es como la gente que va a Las Vegas, tú has ido a los casinos, me imagino, y tú ves gente que está sentada jugando y otros que están viendo. Sí, y se divierten igual los dos. Correcto. Ahora, tú eres, has sido nombrado top real estate agent several times by the Wall Street Journal. So, ¿cuál es tu secreto para tener éxito? Pues bueno, yo creo que no puede ser una sola cosa. Obviamente requieres a muy buena gente contigo. En la situación personal, ha sido más que nada empeño, perseverancia, dedicación, y decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y tengo que ver de quién aprendo y cómo aprendo rápido y qué tan rápido me equivoco para esos errores ya no volverlos a cometer y tener una situación normal donde pueda al menos yo predecir qué puedo lograr hacer en cuestión de números. Pero llega un punto donde dices, bueno, yo vendo una casa al mes, vendo dos al mes, vendo tres al mes, vendo cuatro al mes. Dices, bueno, una a la semana, pues sí, está bien. ¿Qué tanto más te puede tardar enseñar y vender y preparar papeles, inspecciones y todo? Dices, bueno, cinco al mes, seis al mes, ocho al mes. Bueno, son ya dos por semana, tengo dos, tres días. Ahora, diez al mes, estás diciendo, vas creciendo. Entonces, cuando llegues a un punto donde mi año donde yo trabajé solo con un asistente administrativo coordinándome todos los papeles y más ventas generé a nivel personal solo, fueron 110 ventas en un año. 110 ventas, o sea, una venta cada tres días básicamente. Sí, ajá, y prácticamente necesitas empezar a tener sistemas y procesos y al mismo tiempo gente que te ayude. Ahora, entonces yo estoy viendo que el secreto de tu éxito, en este caso, David, está en ti mismo, en tu disciplina, en tu organización personal, en la forma como tú ves tu trabajo, pero también un compromiso moral contigo mismo, porque te puedes dedicar a cualquier vicio y se acabó, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho esto que ver contigo mismo. No, claro, o sea, empiezas, yo creo que si tienes éxitos y si tienes fracasos, primero que nada te tienes que ver en el espejo y eres tú, ¿verdad? Correcto. Que lo estás haciendo algo bien o algo mal. Obviamente, cuando te das cuenta que haces algo bien y mantener lo que funcione, es cuestión de disciplina, como dices. Claro. Es cuestión de decir, sabes que tengo que, estoy comprometido con que me tengo que levantar y estar a tal hora en la oficina porque tengo que hacer eso y tengo que ver citas y si tengo que llenar mi agenda con citas y cada vez te estás haciendo mejor de que, bueno, veía 10 personas y cada día sacaba un cliente, ahora veo a 5 y saco un cliente o veo a 2 y saco un cliente, etcétera. Saber calificar tu tiempo, prepararte, acomodarte y poder decir eso, eso empieza contigo, pero obviamente tienes que, es mucho crecimiento y desarrollo personal antes que tengas la información necesariamente de qué hacer con el negocio. ¿De dónde te nutres tú personalmente? ¿Tu capital intelectual estudias, lees todos los días? ¿Tienes algún hábito en particular? Pues yo escucho podcasts como el tuyo. Gracias. Al mismo tiempo, libros, Audible, estás escuchando varios libros consistentemente. Antes leía más así del libro en sí. El libro que olía a tinta, papel. Exactamente, y ahora es pues un poquito más escucharlo y tomas notas, etcétera. Vas a entrenamientos, vas a cursos de 2, 3 días. Hay muchos libros desde que, yo creo que para mí uno de los más importantes ha sido el de Think and Grow Rich, Piensa y Hágase Rico, de Napoleon Hill. Claro. Arguing Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Son las bases, bases de los negocios. Son los clásicos. Ajá, y esos de repente te metes a otros libros y a otros temas. En el lado de bien raíces, yo creo que uno de los libros más, más impactantes para cualquier persona que quiera hacer esto, es un libro que es el fundador de la compañía donde hasta el día de hoy estoy, Keller Williams. Y Gary Keller puso un libro que se llama The Millionaire Real Estate Agent. Y este libro, que es una cubierta roja dentro de la oficina, le dicen el libro rojo, ¿verdad? Este... habla de cómo, no nada más pensar en cómo generar un millón de dólares en comisiones y luego después generarlos. Después de eso, dices, bueno, pues ya generé un millón de dólares en comisiones, pero ahora tengo una infraestructura de agentes y equipo y administrativos y gastos y publicidad, etc. Dices, bueno, ahora cómo neto un millón de dólares después de gastos. Y luego ya después de eso dices, bueno, y ahora cómo puedo tener ahora sí un negocio donde el negocio está funcionando sin que yo tenga mucho que ver ahí y pueda recibir un millón de dólares ya después de todo mi negocio que está funcionando. Y ahora el siguiente punto es decir, bueno, cómo pudiera yo incluso contribuir y qué tanto negocio y qué tanto enfoque y qué tanta mentalidad tendría que tener para que fuera tan grande así mi negocio que pudiera yo incluso donar a una organización, a una fundación, lo que sea, un millón de dólares. Ya después de que generé mi utilidad, después de que el negocio funciona, después de todo eso. Entonces, ese libro más que nada es una guía de qué procesos y qué cosas tienes que hacer para poder tener el éxito que estamos hablando. ¿Cuántas personas manejas tú en tu oficina? ¿Cuántas personas están bajo tu responsabilidad? Es diferente. Por ejemplo, recientemente, como en el proceso que te comentaba de salirte del negocio, o sea, es mucho menos que en el momento que mi negocio era lo más alto de unidades. Por ejemplo, yo generé como 110 ventas con una asistente. Tuvimos la gran fortuna de los premios que estabas diciendo de poder generar 600 ventas anuales. Y estoy hablándote de que eran 50 al mes o algo por el estilo y tenía 4 o 5 asistentes administrativos, 2 personas que se dedicaban a la coordinación de compradores, otras 2 personas en la coordinación de vendedores, gente de mercadotecnia, un videógrafo, un fotógrafo, gente que hacía publicidad, etc. Y luego después de eso decías, bueno, pues vamos a tener que ver, para cerrar 50 tienes que estar trabajando con 70, 80 clientes continuamente. Pues necesitamos 2, 3 agentes que se dediquen a enseñar casas todos los días. Otros 2, 3 agentes que se dediquen a ir a ver casas para poner a la venta y tener gente de limpieza y tener el stager y todo el cuento. O sea, en ese momento yo creo que era, yo creo que un grupo de mínimo unas 12 personas y luego después de eso me fui expandiendo en diferentes lugares donde ya ahora teníamos puros agentes de ventas, donde decíamos, bueno, ya tenemos el sistema funcionando, ahora qué tal si hacemos una oficinita donde nada más está una persona que está reclutando y entrenando y capacitando al equipo y está haciendo eso ahora en...